Bueno, tenemos otro día de lluvia, ya que estamos grabando vamos a aprovechar a explicar un poco el comportamiento de las vacas cuando hay tormenta y cuando llueve así fuerte. Ellas, al igual que nosotros, ¿qué es lo que hacen? Pues ponerse siempre a cobijo, por eso tenemos aquí siempre los pequeños que tengan acceso a un cubierto, las vacas que están próximas a parir y las de abajo que están sin cubierto, ¿qué es lo que hacen? Pues las vacas siempre cuando viene tormenta así fuerte, lo que hacen es tienden a agruparse y siempre se ponen de culo para el agua, siempre intentan protegerse un poco la cabeza, hacer piña para que así pues intentar no mojarse tanto, pero terminan mojándose. Y después, claro, si tienen acceso a árboles o en este caso de aquí que tienen zarzales, pues siempre se meten debajo. Saben muy bien de dónde viene la orientación del aire, de dónde viene el agua y la intensidad también del agua, porque muchas veces cuando las ves ya nerviosas, inquietas, eso es que va a llover. Hasta para cobijarse del agua hay preferencia. Eso pasa como en todo, siempre las líderes tienen el mejor puesto, pues el mejor cobijo, la mejor posición y siempre al final pues quedan las pobres siempre rezagadas. Esto es lo que ocurre aquí, pero las jóvenes del ático, ¿cómo estarán? Vamos a ver cómo les ha sentado el agua. Ya ha pasado la tormenta, ahora se ha quedado un aire fuerte, pero como veis, como he comentado, aún siguen estando apelotonadas. Si veis, la tormenta está ahí, el aire viene de ahí y mirad cómo tienen todas el culo hacia aquí. También ver el pelo, ¿no? El pelo de las vacas, que dado que lo tienen así, pues tan finito, hace que no se queden empapadas, ¿no? Del agua. Mirad, sí, que acaba de llover y cómo se les escurre. ¿Veis? Esta, por ejemplo, que se pueden ver las gotas. Entonces esta, en poco tiempo ya estarán secas. Ya veis que ellas, ha pasado la tormenta, pero lo único que les preocupa es la comida. Y lo importante de ellas es que siempre, aunque llueva mucho y caiga mucha agua, lo importante es que tengan un sitio después seco para poderse echar. Porque a ellas no les va mal mojarse. Bueno, a ver, relativamente, ¿no? Lo que les va mal es que, por ejemplo, después de caer una tormenta o de días consecutivos de llover, pues que no tengan un sitio bueno para echarse. O sea, el hecho de tener siempre las patas en el agua o tener que descansar en barro, pues eso les va muy mal. Aquí están muy bien por eso, ¿no? Porque acaba de llover y toda esa parte alta ya está seco. Entonces ellas, aunque llueva lo que llueva, van a poder descansar en un sitio seco. Así que ahora voy a terminar de arrimarles esta comida que les queda. Te lo están pidiendo a gritos. Y mientras ve a escoba, ve algo en el suelo. Mirad lo que hay aquí. Alguna ha perdido un trozo de muela. Por lo que sea, y eso que estas son todo novillas, que en teoría no tienen que caerse en los dientes. Habrán pillado alguna piedra o, como pasan las personas, pues por lo que sea, tiene mal la boca. Y mirad, esto es un trozo de muela. Vaya con las rumiantes. Esperemos que no haya que llamar al dentista. Y ahora, a secarse todas. Y ahora, a secarse todas.